Pregúntale a la noche Y dije, hay que analizarla Cosa que vamos a comenzar a hacer inmediatamente Mis amigos, amigos, pero antes O sea, no mis amigos, amigos, mis queridos amigos Pero antes los voy a invitar a un aviso de mis auspiciadores Y ya regresamos ¿Buscas un lugar para desconectarte y conectarte Con la naturaleza? Descubre Reserva Valle Austral en Chaitén Provincia de Palena en Chile Parcelas de 5.000 y 10.000 metros cuadrados Desde 1.000 UF A solo minutos del aeródromo En medio de la Patagonia Aguas cristalinas, aire puro Y derecho real de conservación Pesca deportiva, trekking y belleza escénica Incomparable A solo 5 minutos de Chaitén Con la playa Santa Bárbara a Colcance Reserva tu parcela en cuotas Y vive la experiencia de la Patagonia hoy mismo Ya mis queridos amigos Vamos entonces directamente al grano Una voz con aire maravillosa Tiene un manejo del aire precioso Y del vibrato perfecto Combina inmediatamente lo que es el vocal fry Si has visto algún falsete Y después luego Voz con aire Con vibrato hermoso Dos pieles abrazándose Y si ustedes se fijan Ella está modulando muy bien Y está abriendo la boca Y haciendo una impostación redonda Para que se escuche hermoso Tiene un vibrato hermoso Rápido Inflexiones perfectas Aquí tenemos una combinación De lo que es el flip Con la voz entera Pero saben que Esto está tan bien interpretado Que yo realmente no sé Si es un doblaje O es una interpretación en vivo Así estoy dudando Y el vibrato Va perfecto Porque esto es El vibrato perfecto Su postura en el escenario Trémulo Combinamos Perdón Combinamos Voz con aire Voz entera Y luego va a ir nuevamente Hacemos contraste Y así hacemos Digamos una combinación De lo que es Voz de cabeza Potencia Hermoso Hermoso Aquí combinamos Lo que es La voz entera Y yo Eso es voz entera Le da digamos Una cierta sutileza Arriba Y luego libera Abajo con flip Y voz entera Y con vibrato Donde quiera Esto es como que se pega Un poco el video El video es así Acá por ejemplo Yo puedo captar Que ella Llega fácilmente A las notas altas Porque tiene la capacidad De hacer inflexiones Arriba Eso Mover la laringe O hacer un movimiento Diafragmático Con una voz alta Solo lo puedes hacer Si no llegas Con tensión Arriba Relajada Aquí A ver Vamos a explicar Una cosa Aquí Miren ¿Por qué cuando dice La 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 Una octava más arriba ¿Por qué no suena gritado Eso y suena con precisión Porque tiene control De lo que es la voz mixta Digamos que Cuando tú Haces una voz entera Muy fuerte arriba Y no Y no Y no Digamos No tienes el control necesario Puede sonar gritado Pero ella Tiene el control De la voz mixta Y la voz mixta Consiste en mezclar Un poco Lo que es la voz entera Integrando un tanto El falsete Eso es voz mixta Por lo tanto Le da el control Arriba Un control total Afinación total Voz entera Entonces aquí vamos Mezclando lo que es La voz entera Y cuando hace Digamos La voz entera Se escucha con más cuerpo Y luego la potencia La deja Con un poquito menos de cuerpo Pero con más precisión No, esto es espectacular Esto es espectacular Esto es dificilísimo de hacer Miren Porque es que hay una mezcla De growl abajo Voz entera Voz de cabeza Y volvemos Volvemos de voz mixta A entera Entonces tiene la capacidad Como un switch Tic, tic, tic Ir cambiando los tipos de voces Pero con una precisión Pero espectacular Y ahí ustedes se pueden Dar cuenta De cuando dicen De amor Está relajada La voz Y suena potente Y con cuerpo Porque es voz entera Redonda Espectacular Marta Heredia Espectacular Este video es muy corto Porque creo que esa fue Su presentación Y aquí Disculpenme que tengo que ir parando Por cosas de copyright Ella aquí está Aumentando la intensidad sonora En la última parte Canta lo mismo Utilizando los mismos tipos de voces La misma técnica Pero con más potencia Para que suene un poquito Más dramático Al final de la canción Yo habría alargado Un poco más eso Historia de amor La habría hecho más Más largo Un poquito más dramático Creo que cortó demasiado No sé si a lo mejor Fue por cosas de tiempo Del programa Pero creo que la Finalización fue un poco abrupta Pero bueno Eso muchas veces No es cosa de los cantantes Sino de los programas De televisión Que te dicen Sabes que no te alargues tanto Pero yo lo habría hecho así Me ha dejado impactado Esta voz Hermosa Afinadísima Potente Creo que ella estuvo En un concurso de talentos No la conozco muy bien Pero la voy a googlear Y para todos los amigos Que me la pidieron Ahí estuvo un análisis De una mujer Que es una cantante Espectacular Y yo sé que va a ascender Hasta las nubes Mis queridos amigos Bueno Esperando que este análisis Les haya gustado A las personas Que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse A apretar la campanita De notificaciones Que me estoy poniendo los lentes Esta que está aquí Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Mis queridos amigos Un abrazo para todos ustedes Y será tu una próxima Oportunidad Un abrazo para todos ustedes